Muchas gracias Manuela, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, me da mucho gusto reconocer algunas caritas amigas que no he visto por mucho tiempo y le agradezco mucho a Megan que me haya invitado el día de hoy. Pues bueno, yo soy trabajadora de sociedad clínica y me especializo en salud mental infantil y si ustedes se preguntan qué es salud mental infantil se los puedo explicar de esta manera. La salud mental infantil se enfoca en el desarrollo socioemocional de los niños del nacimiento a los cinco años, es decir, todos los que son bebitos, los que empiezan a caminar, los que empiezan a correr, hasta los cinco años. Nosotros nos enfocamos en tres cosas principalmente, pero en muchas otras cosas también. Una es que nos interesa que los niños aprendan a tener relaciones que son seguras con otros adultos y con otros niños. La segunda parte es que nos interesa que aprendan a expresar sus emociones. Y la tercera es que nos gusta que aprendan a explorar su entorno. Bueno, estas son las tres, digamos, las cosas principales que nosotros en salud mental infantil nos enfocamos. Entonces, si estamos hablando del desarrollo socioemocional de los niños y pensando en cómo estamos en este momento viviendo de una forma diferente por la cuarentena, porque los niños no están yendo a las guarderías, porque no están yendo a las escuelitas, tenemos que empezar a pensar cómo yo que soy proveedor, puedo apoyar a la familia o bien si yo soy el padre de familia, cómo puedo ayudar a mis chiquitos, ¿no? Y el día de hoy estaba pensando con Megan, íbamos a hablar acerca de cómo mantener relaciones, digamos, positivas, sanas durante la cuarentena. Yo creo que ustedes todos hemos experimentado algo muy similar, que es estar en casa con las mismas personas por día, tras día, semana tras semana, mes después de cada mes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que empiezan las relaciones un poquito a rozarse, ¿no? Es decir, desacuerdos, falta de tolerancia, impaciencia, porque también nosotros como adultos tenemos muchas otras responsabilidades en casa, desde hacer de comer, lavar. Muchos de nosotros estamos trabajando desde casa y encima también obviamente a veces la escuelita de los niños. Entonces, hoy nos vamos a enfocar un ratito acerca de cómo podemos mejorar las relaciones con nuestros niños ahora que estamos todo el tiempo en casa. Yo sé que ahorita muchos de ustedes trabajan en diferentes organizaciones. Estaba checando el chat cuando Manuela los iba presentando, pero si ustedes me pueden hacer la ceñita del dedito así, si ustedes están trabajando con familias que tienen niños de cero, es decir, del nacimiento a los cinco años, ¿me pueden poner su dedito para que yo los pueda ver? Gracias, Susana. Gracias. Entonces, gracias. Entonces, los que no pusieron su dedito arriba, me podrían decir, ¿están trabajando con niños mayores de cinco años? ¿O con adultos? Ok. Y los que no usaron su dedito, sí me interesaría saber qué es lo que hacen. Les voy a explicar por qué. Pues nosotros estamos pensando en el desarrollo socioemocional de los niños. Obviamente estamos pensando principalmente en la relación que tiene la persona principal que cuida al niño y el niño. Sin embargo, nosotros sabemos que los niños no existen solitos, ¿no? Es decir, no hay un bebé que exista por sí mismo. Necesita el cuidado y el cariño de otra persona, de un adulto responsable, ¿no? Entonces, si ustedes están trabajando con adultos que tienen niños, pues en realidad también deben entender que es la salud mental infantil, ¿no? Porque a la hora de apoyar al adulto, tenemos que apoyar al niño. Entonces, para todos ustedes que están trabajando con niños de nacimiento a los cinco años, me podrían, en el chat si quieren, me podrían poner así, en una palabra, ¿qué es la emoción que les viene en el primer momento cuando yo les digo cuarentena con niños chiquitos en casa? Y tal vez Megan o Manuela me puedan leer el chat para que yo pueda. Les voy a dar un ejemplo porque los veo muy, muy tímidos el día de hoy. Por ejemplo, si yo pienso, niños, cuarentena, empieza a pensar, lavar trastes, mucha ropa, estamos aburridos, lloran, frustración de no poder salir. Ustedes sigan escribiendo porque yo estoy segura que, si ustedes no lo han experimentado, seguramente alguien se los contó. Cansancio, falta de entender la situación, claro. Necesidad de sol, definitivamente. Estrés, aburrimiento. Tristeza, angustia. Pues ahora les voy a apatía definitivamente. Pues entonces si estamos pensando en lo que a nosotros nos provoca la idea de niños en cuarentena en casa, ahora hay que pensar al revés. ¿Qué pensará mi niño que es un bebé de nacimiento a los cinco años cuando estamos bebé en casa con mamá estresada? Cansada, con mamá, con apatía, con mamá que necesita sol, con papá que necesita salir. ¿Tienen alguna idea de qué es lo que está pensando ese bebé, ese niño? Y ustedes no sean tímidos, pónganlo en el chat para que yo los vaya leyendo. ¿Por qué les pregunto esto? Es por algo muy simple. Oh, no hay futuro. ¿Está estresado? Y es porque tenemos que también pensar en qué es lo que el bebé o el niño está sintiendo. Es decir, lo que yo siento es muy importante. ¿Lo puedo articular? Confusión, depresión para mayores de cinco años. Muy bien, Charo. Me encanta. Siempre tenemos que pensar cuál es la experiencia del niño, ¿no? Porque somos adultos y tenemos la capacidad de pensar diferente que el niño. Es decir, cuando yo estoy muy cansada, estoy desvelada, cuando no he podido dormir, cuando tengo que trabajar, tengo que lavar, al mismo tiempo tengo que lavar biberones. Todo eso obviamente repercute en la relación que tenemos con nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra ventana de tolerancia se hace un poquito más chiquita, nuestra flexibilidad también se hace menos flexible, porque simplemente el cansancio físico te vence, ¿no? De que te sientas en el sillón y casi, casi te quedas dormida. Entonces, cuando estamos pensando en esta situación de la cuarentena, creo que es importante dos cosas. Una es estar muy, muy consciente de cómo nos sentimos nosotros y la número dos es pensar cuál es la experiencia de mi hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a decir, ok, vamos a tratar de hacer una rutina que sea menos aburrida. ¿El serentalismo infantil existe? Claro, claro que existe. Y también la otra es, cómo los niños se aburren muy rápido, sobre todo los niños entre nacimiento y cinco años se aburren muchísimo. Si es un bebé, no lo siente o observa. Si es un niño, entonces sí siente el aburrimiento. Elena, no sé si esa es pregunta o comentario, pero les quiero contar esto. Es muy importante que nosotros hagamos el firme propósito y tener la intención de que todos los días vamos a tener un ratito de convivencia con ese bebé, con esos niños. Y ustedes dicen, bueno, si conmigo todo el día, hablo con ellos todo el día, de hecho no los puedo callar, están hable y hable, ¿no? Aquí la idea es diferente. Es decir, la tarea que yo les puedo ofrecer para mejorar y mantener una relación durante la cuarentena es tener 10 minutos al día, solo 10 minutos al día, que sea intencional, que sea solamente una hora, son 10 minutos de juego con sus hijos. Y de hecho esto lo pueden hacer con los hijos de cualquier edad, pero en este caso voy a hablar solamente con los niños de nacimiento a cinco años. Pero aquí les va, aquí es donde quiero que ustedes empiecen a pensar. Estos 10 minutos es un regalo que ustedes les van a dar a sus hijos. Y lo van a hacer de esta manera. Estos 10 minutos los vamos a hacer, Char, ahorita con mucho gusto alaboro. Estos 10 minutos van a hacer lo que el niño quiera hacer. Es decir, quieres jugar a las muñecas, quieres jugar a los carritos, quieres salir afuera a correr. Cualquier actividad que sean ustedes dos. Es decir, mamá, papá, abuelita, quien sea quien cuida al niño y el niño. En realidad lo que queremos es de que el niño, número uno, tenga poder de decidir algo. Porque muchas veces los niños no pueden decidir cuando son chiquitos. Y sobre todo ahorita en cuarentena, básicamente todo es no. No puedes salir, no puedes brincar, no puedes gritar, no puedes correr. Entonces, ahorita lo que queremos es, ¿qué hacemos en esos 10 minutos? Dependiendo de la edad del niño, obviamente los bebés no hablan todavía. Lo entiendo perfecto. Pero cuando ya los niños empiezan a hablar y ya les pueden a ustedes expresar qué es lo que les gustaría hacer, la idea es exactamente convivir. Tener ese momento de conexión. Obviamente quedan totalmente, totalmente fuera de opción, televisión, Xbox, videos, YouTube. La idea aquí es de que hay una convivencia entre el adulto y el niño. Definitivamente algo que sea interactivo. Es decir, si salen ustedes a caminar, y ahorita que precisamente Matías estaba hablando, bueno, ya va a cambiar el clima, ¿no? El cambio de clima yo siempre lo veo como algo positivo porque para los niños es súper, súper emocionante salir y ver que los árboles están cambiando de color, las hojas están cayendo, que si pisan las hojitas, truenan. Todo eso es lo que ustedes tienen que estar pensando cuando empiezan a sus hijos, en cambiar la rutina de todos los días. ¿Por qué les digo 10 minutos? Porque 10 minutos es una eternidad. Porque realmente no estamos acostumbrados realmente a seguir, digamos, la guía del niño, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, a darles un poquito de eso. No se sientan culpables si los 10 minutos se les hacen eternos. No se sientan culpables si un día no pueden darle los 10 minutos porque realmente fue un día muy, muy pesado. El chiste es de que tengan la intención de hacerlo. La cuarentena nos está poniendo nuevos desafíos como proveedores, como padres y realmente es algo que tenemos que hacer con muchísima intención. Es decir, no cuando se me ocurre si puedo y si me alcanza el día o a las 10 y media de la noche porque es la única hora en la que puedo hacer algo. No, es que realmente así como ustedes programan en su calendario todas sus juntas, sus citas del doctor, las citas del pediatra, pongan 10 minutos al día. Y eso realmente ayuda muchísimo en la relación entre padres y niños chiquitos. Los niños mayores de 5 años, y yo no soy experta en ese rango de edad, pero sí les puedo decir que también se benefician muchísimo. Igual que se benefician las parejas. Es decir, cualquier relación humana necesita tiempo para estar juntos. No se trata de muchas horas, no se trata de mucho tiempo. Con 10 minutos al día es suficiente. Esto es algo que es importantísimo para cualquier ser humano, pero mucho más cuando estamos hablando de bebés y de niños hasta los 5 años. Cuando estamos hablando de bebés, y alguien hizo el comentario, los bebés no se aburren o algo así, era algo acerca del aburrimiento, no me recuerdo bien. Pero les quería decir, el aburrimiento pasa a cualquier edad. Si ustedes se fijan en un bebito, realmente si ponen atención en un bebito, que está sentadito en su camita, realmente es increíble como ellos también piensan aburrirse y empiezan a llorar, empiezan a jalar cosas. Es simplemente, cuando ustedes piensan que nos están llamando la atención, pues la verdad es que sí. Porque ellos dicen, men, hazme caso un ratito. No quiero estar contigo un ratito. Si ustedes están 10 minutos con un bebé y realmente lo ven, juegan, platican, es muy diferente a cuando les dan la botella, cuando les dan el biberón. La idea aquí es hacer contacto visual, hablar, reír, ¿no? Es una conexión, digamos, un poco más íntima y muy, muy intencional. Me van a disculpar porque estoy tratando de hablar y leer al mismo tiempo y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué les recomiendo 10 minutos? Y como dicen, no, o sea, es muy poquito tiempo. No, yo no estoy diciendo que solo 10 minutos y los dejen botados por una esquina. No, estoy diciendo 10 minutos 100% dedicados a su hijo. No teléfono, nada de que le hablen a la abuelita al mismo tiempo, nada de que le hablen a la vecina para compartir la última receta del año. No, estamos hablando que son 10 minutos sin absolutamente ninguna distracción. Solo estamos tú y yo, ¿ok? Desde luego que los niños requieren más tiempo. Desde luego. Desde luego. Lo que les estoy dando es simplemente una sugerencia para que poquito a poco vayan cambiando sus hábitos. Si tú le puedes dar más tiempo a los niños, desde luego. Pero créanme que no es tan fácil y sobre todo para ahora el mundo moderno, dejar nuestro teléfono es así como casi, casi, entregarle la mitad del brazo a alguien, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Como adultos nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Ahora, si ustedes piensan que sus niños mayores de 5 años van a querer más de 10 minutos con ustedes, les voy a decir, tal vez sí, tal vez no. Depende del niño. Pero también para ellos dejar su teléfono es muy difícil. Entonces, la idea aquí es precisamente pensar cómo podemos realmente tener más conexión con nuestros niños cuando estamos todo el tiempo con ellos. Ya sé que suena como contradicción, pero realmente es algo que tienen que hacer muy, muy, con mucho propósito. Entonces, pues sí, ustedes pueden intentarlo, pueden darle esta idea a los padres, si ustedes son proveedores, para que empiecen a tratar de cambiar un poquito el hábito y la rutina. Sobre todo ahora que empieza a cambiar el clima, que empezamos a estar más tiempo en casa, la oscuridad, ¿no? También nos afecta. Tenemos que tener mucha creatividad. Y ustedes saben que creatividad requiere energía, creatividad requiere flexibilidad. Y todo eso es lo que se nos acaba cuando estamos encerrados. Entonces, hay que estar trabajando en eso todos los días. Como les digo, también tienen que ustedes, proveedores o padres, tienen que tener gran paciencia y muchísima autocompasión con ustedes mismos cuando no están de buen humor, cuando hoy no fue un día bueno, comunicarlo igualmente, ¿no? O sea, mami está bien cansada hoy, pero mañana te voy a dar los 10 minutos. ¿Sí me entienden? Algo muy importante que les quiero decir en cuanto a la relación con los niños. Cuando ustedes prometen 10 minutos y no lo hacen, adivinen qué va a pasar. Los niños le van a decir, mamá, tú me prometiste 10 minutos. O papá, tú me prometiste 10 minutos. Abuelita, tú me prometiste 10 minutos. Cuando ustedes hacen una promesa, la tienen que cumplir. Porque realmente eso es lo que hace que los niños tengan confianza, vengan con ustedes más tiempo y sobre todo que ellos quieran pasar más tiempo con ustedes. Empiecen con 10, lo aumentan a 15, dependiendo cómo puedan hacerlo ustedes, ¿no? No sé si ya estoy en tiempo, Manuela, nada más de un mensajito. Pero bueno, la idea aquí es de que todos necesitamos, todos, 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 necesitamos tener un tiempito para nosotros mismos y nuestras relaciones importantes. Pero cuando se trata de los niños del nacimiento a los 5 años, absolutamente los necesitan a ustedes para todo eso. Esto ya se me terminó el tiempo, Manuela. Pues mira, yo te daría todo el tiempo del mundo porque además soy educadora. Mi profesión es la educación temprana y definitivamente los consejos que nos estás dando y toda esta información es tan importante, no nada más para nosotros que somos padres, pero también, como tú preguntaste al principio, ¿quién de nosotros trabajamos con niños de esta edad? Así que quiero invitar a nuestros compañeros que están aquí en la llamada que se animen a hacer sus preguntas. Veo por ahí un par de comentarios. Veo que Charo debe estar también muy involucrada en la educación de los niños. Ella viene de nuestra, nuestros amigos de cielo y pues estoy contenta de que estemos aquí pudiendo compartir. Una de las cosas que yo quería preguntar es que nos estás haciendo bastante hincapié a pasar tiempo con los niños, que es lo más importante. ¿Qué otra manera, aparte de pasar tiempo, podemos nosotros expresarles que ellos son importantes en nuestras vidas? Creo que hay muchas formas. Es cuestión, vuelvo a lo mismo y disculpen que lo repita, pero es cuestión de creatividad. Y ustedes conocen a sus hijos. Ustedes les pueden hacer saber a sus hijos que los quieren mucho haciéndoles de comer algo rico, cantándoles su canción favorita, tentándose a leer. Depende de la edad del niño y depende de lo que el niño le guste, ¿no? Pero eso es algo fundamental. Y no es en sí, como les repito, no es en sí que ustedes no les estén dando atención a los niños, pero en realidad lo que es más importante en estos momentos es tener un momentito intencional con cada niño. Es decir, los 10 minutos de tarea que les estoy diciendo no es para que estén yo como mamá con mis cuatro hijos, sino es yo como mamá con Mari, con Paco, con Pedro. Es decir, 10 minutos por cada niño. Aquí no hay de dos por uno. Aquí no hay oferta. En realidad, la idea es porque cada relación de ustedes con su niño es única. Porque cada niño es diferente, ¿no? Y la relación que ustedes tienen con cada persona es diferente. Lo mismo que con su mamá, que con su papá, que con la abuelita, que con el abuelito. Pero en el caso, vuelvo a repetir, de los niños que son bebés hasta los cinco años, requieren de un adulto para poder de nuevo formar relaciones, explorar su entorno, expresar emociones. Los necesitan y los requieren a ustedes. Por eso es que esos 10 minutos son cruciales. Gracias. Tienen mucha razón. Otra cosa que yo me estaba preguntando, en épocas de crisis, es verdad que nosotros como adultos obviamente tenemos reacciones. Y me gustó mucho la parte donde dijiste que también hay que darles a conocer a los niños sobre nuestros propios sentimientos. Mami está cansada, pero si no, el día de hoy, mañana. En cuanto a cómo nos comunicamos con nuestros hijos de edad temprana o a los niños con los que trabajamos, ¿cuál sería una manera efectiva y compasiva de explicarles lo que está pasando? Por ejemplo, que quieren salir con sus amiguitos o que ya no van al kinder o que ya no van a la escuela. ¿Cuál es una manera en que nosotros seamos honestos pero al mismo tiempo apropiados para su edad? Claro, es una pregunta buenísima, Manuela, porque lo que menos queremos es abrumar a un niño, ¿no? Yo creo que como todo en todo en la vida, tenemos que darle la información de acuerdo a la edad que tienen. Es decir, un niño, ¿qué te digo? De los, no sé, yo voy a decir de un año a los cinco años porque normal, pero en realidad es del nacimiento a los cinco, ¿no? Podemos dar una explicación súper básica, súper sencilla que es cierta, es decir, no estamos diciendo mentiras al niño, simplemente decirle, ¿no? Ahorita hay un bichito que hace que la gente se enferme, ¿no? Y nos tenemos que cuidar mucho, es decir, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que ponernos el cubrebocas cuando salimos, no podemos tocar a otros niños cuando jugamos, lo pueden mantener a un nivel súper básico, ¿no? Y conforme el niño va haciéndoles más preguntas a ustedes, pueden contestarle de acuerdo a la edad. Cuando ya el niño es un poquito más grande y tiene más inquietudes y es más curioso, pues va a requerir una información diferente, ¿no? Cuando diga, mami, en las noticias dicen cada rato que hay un millón de muertos. Bueno, empezando por ahí, el niño no debería estar oyendo las noticias del millón de muertos porque es algo porque es algo que produce mucha ansiedad y los niños también sufren de ansiedad. Los niños, de hecho, bebés tienen ansiedad muchas veces y ustedes me dicen, bueno, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo un niño, un bebé va a tener? Acuérdense que un bebito es como el espejo que tenemos del adulto, ¿no? Y nosotros estamos ayudando al niño a manejar las emociones, pero al mismo tiempo el niño nos está ayudando a nosotros. Si ustedes llegan muy, muy, con muchas, no sé, preocupación, con muchas prisas, ¿se han dado cuenta que la otra persona, ya sea un niño o sea otro adulto, responde más o menos de la misma manera? Es decir, mi mamá diría, si tú me gritas, no sé, el otro te va a gritar también, ¿no? Pero en el lenguaje estricto de niños estamos hablando que toda esta cuarentena nos produce muchísima ansiedad, nos produce muchísima inestabilidad emocional porque no sabes qué va a pasar, la incertidumbre, no he podido ver a mi abuelita, no puedo jugar con los vecinitos, o sea, si me entiendes, todo eso produce mucho estrés en un niño. Por eso es que necesitan al adulto muy presente porque es el que les va a decir todo va a estar bien, ahorita tenemos que cuidarnos pero todo va a estar bien. Acuérdense que los niños necesitan muchísima afirmación, es decir, están contando con ustedes para decirles que todo va a estar bien y va a estar bien pero no sabemos cuándo todavía, ¿no? Es decir, tampoco estoy diciendo que les echen las 50 mil mentiras, no, simplemente que ustedes con convicción le digan no te preocupes aquí en casa estamos bien, nos vamos a cuidar, nos lavamos las manos, limpiamos la cocina, ¿me entiendes? Eso es algo importantísimo, Manuela, no sé si contesté tu pregunta. Sí, claro que sí, escucho que entonces debemos tener un balance entre ser honestos y también tener esta convicción como tú dices de darle seguridad a los niños de que las cosas van a mejorar, no sabemos cuándo pero van a mejorar y tener esta esperanza. Otra cosa que quería yo preguntarte, nosotros como padres o como proveedores, ¿hay algún lugar, algún apoyo donde nosotros podamos acudir en cuanto a lectura o algún libro que nos recomiendes, algún sitio del internet donde nosotros podamos obtener más apoyo? Bueno, tengo varias ideas y esas se las puedo mandar a Giselle para que se las pueda mandar después porque son varias y no me sé todos los nombres de las websites. Hay varios libros que han escrito en diferentes idiomas, no solamente en español, que habla precisamente cómo podemos hablar de los niños acerca de una enfermedad, de un virus, no en este caso pues el virus del COVID-19. Entonces, ya hay muchos recursos, no tienen que reinventarlos. También, obviamente a través de Salud Pública de King County tienen a veces muchas, tienen charlas. Yo estoy aquí todas las veces que me quieran invitar. Manuela, yo estoy aquí porque realmente a mí me interesa muchísimo la salud mental infantil y lo que queremos más es realmente que en estos momentos que son muy diferentes, yo siempre digo no es que sean raros, no es que sean feos, es simplemente una forma de vivir diferente. Tenemos que tomar las cosas de manera diferente, ¿no? es decir, cómo hablamos, cómo platicamos. Para los proveedores, les voy a mandar algunas, algunas páginas de web que ustedes pueden accesar donde pueden encontrar información. Pero en realidad, lo que yo diría que es más efectivo es precisamente los espacios que ustedes están creando aquí precisamente para compartir no solo información, pero entre todos, como decimos, la sabiduría colectiva existe. No hay una persona que lo sepa todo y entre todos nosotros podemos compartir muchas cosas, no solo información, pero también muchos recursos y estamos aprendiendo juntos realmente a vivir de una forma diferente, ¿no? Es verdad, estamos aprendiendo, estamos viviendo algo que nunca habíamos pensado que íbamos a vivir y estamos aquí colectivamente, como tú dices, la sabiduría colectiva. Hay una pregunta aquí primero de Megan, por favor, Megan, adelante. Alicia, sí, bueno, solo para preguntarle la pregunta, ¿qué dirías a un niño o a los padres donde hay un padre enfermo de COVID en casa? Yo, así como también cuando hay un papá enfermo de cáncer o un papá enfermo de, no sé, de pie de atleta, ¿no? Es decir, se trata como cualquier otra enfermedad, es decir, papi no se siente bien, está enfermo, si el niño tiene la edad suficiente para entender lo que es el COVID, se dice COVID-19 y él tiene que estar ahorita aislado, tiene que estar en su cuarto, no podemos hablar con él en persona, pero le podemos hablar por el teléfono, podemos mandarle notitas abajo de la puerta, ¿sí me entienden? O sea, la idea no es decir no pasa nada, es decir, no es que no pase nada, sino que aquí se acabó y nada es como antes, simplemente la idea es no es como antes, pero aquí hay otras opciones, porque lo que los niños quieren es saber que todavía pueden tener una relación con su papá, con su mamá, con su abuelita, ¿me entienden? Sí, chau! Gracias.